3 Dark, tú fuera Y se marchó Cómprate un micro y entonces vamos a línea junto Ya subo al cole, ya no Libertad Ven, 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 que aquí no hay... Tú, 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 ven, ven Pero no vais por ahí Es indecisión Menuda mierda, la Q 3 segundos, tío Ojo, me la haría más a menudo Sí, sí, tengo ahora Ven, pero ven ¿Qué es esta mierda? Joder, ¿qué coño es Elisandra aquí, tío? Dark, el SS Eh, que viene al jungla, que viene al jungla Todo porque no tiene un micro Y no ha podido avisar que Elisandra estaba bajando mucho Voy, eh Vete para allá, vete para allá Pero vete ya O sea, Mumu estaba por ahí Que si no nos... Ah, Mumu ¡Ah, Mumu! Ahí, ahí, bodyblock, bodyblock Bodyblock Que ya llego Se te está matando, tío Se ha venido de Shizu, ¿no? Se lo va a cargar Es pure Joder, buena Qué asco ya es, tío Qué perra Bueno, aquí yo tiro pedras Un pedrada En cuanto haga Q Tiro la Q yo, ¿vale? Para tirarle para atrás Ahora la minion Alá la Q Joder, se ha quedado atrás Tío, qué puto Creí que se transportaría ahí ¿Por qué me compro dos Doran? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Por qué no? Es la pregunta Por el mana, ¿no? Yo he venido en Fiskal Hostia, eh Hostias Oye, pues... No, boli, no, bola Lo de Mordisco no está mal, eh Tengo Flash Flash y Q en una... Vamos Hija de... Pendeja Me ha matado una puta banana Es la banana del amor Qué perra, tío Tengo TP Coño Joder Coño, yo está dandole ahí a la F Espérame Estás tú Es que, joder Estás tú Dios mío Dios mío Qué bestia, tío ¡Dat cross! ¡Dat cross! ¡Vámonos! Dí que sí Ahora con la E Casea a todas las keys, hijo puto ¿Cómo que aseo? ¿Cómo que aseo? ¿Cómo que aseo? ¿Qué hace el key? Para un joder Con gastar flashes Que deja de gastar esos putos flashes ¿Un cerdo flash? Mira, a ti te quedan 5 segundos Dejó las torrentes a radio No, tío, no me jodas No me jodas No me jodas, Rafa No me jodas, ¿eh? ¡Ay, qué buena! Tú, la pasiva tiene todo el tiempo No me jodas 120 segundos tiene, tú Vamos, no me jodas Si yo pongo las piedras estas Y tú tiras Sí, sí, sí 100% Venga, va, va Tú atento, ¿eh? Joder, la torre Espérate Tengo flash y Q, ¿eh? Yo lo veo Prepárate ¡Ah! Dime que la matas, tío Bueno, está bien ¡No, no! ¡Vete! ¡Corre, corre! Va a hacer flash, ¿eh? ¡Uh! Pues no lo tendrá ¡Eh! Han cambiado líneas Sí, eso parece Normal, tío Es que, tío Estamos jodiendo a lo bestia Intentar romper ahí ¡Uh! Entopan bien también Hay que ganar esta partida, ¿eh? Que la anterior la hemos perdido Y esta la ganamos, ¿eh? ¡Voy para allá! ¡Espérame! Tío, me apareció en la chepa Yo no puedo decir nada ¡Dale, dale, dale! Esto es darle a los tres ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Solo y claro! ¡Todo muy si vas, full AP! Full AP, hostias No, yo creo que full tank, fíjate, ¿eh? Bueno, es que full AP Puede ser gracioso Full AP... Es que solo la E, tío Una y otra Bueno, pero... El Seraka les imagino que te hacen con un torretazo del gratis Sí, total Por cierto, porque Seraka ha huido Puta idea Seraka es mejor en línea contra uno, yo creo Sí, contra uno es mejor Porque es que contra dos, tío Estoy yendo, estoy yendo ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Pero aguanta No estás aguantando ¡Hecho flash y todo! ¡No! ¡Qué mierda, tío! Hice flash y todo For you Bueno, no puse nada Vamos a pulsar esto, rápido ¡Hijo, carajo! Ese teclado, por Dios Si yo no quiero imaginarme Cómo estará sonando en el directo Porque es que lo estás aporreando De una manera, colega Hombre, hay que darle con energía, chaval Hay que darle con... Parece que te va a sonar a batucada, cabrón ¡Donald Trump! No estás cambiando la... ¡Joder, el otro también! Sí, estás haciendo tus pasos, ¿sabes? Donald Trump Te la va a robar Te la va a robar ¡Hijo de puta! Y lo peor es que no la ha hecho queriendo Ya, la sé, la ha llevado a otro ¡Cabrón! Eso son mierdas, tío ¡Ay, coño! ¡Uy! Se me ha quedado bloqueado el personaje por un momento, eh ¡Ven para acá! ¡Fringao! ¡Joder! Cómo revinta esta mierda, ¿no? Eh, pues no, no está mal No, 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 no Coño, es que... A ver, el puto... El puto boli parece... Parecería una mierda, tío Parecía Bueno, mejor Y no, la regreso Y tienes ulti cada... Sí Y es la ulti todo el reto, ¿no? Cada 20 segundillos El muro de Trump, sí Ten cuidado, eh ¡Cartus! ¿Te la han cortado la ulti? Es que encima la ulti es hora que hace ulti a hacer ulti de... Claro, es que así, sí ¡Dol! ¡Oh! ¡Oh! Buena ¡Woohoo! Vamos a piarnos esto Hay mucha feo Pero, gente, porque te está en callar bocas, ¿por no? Pero a mí no me intentes dar, tío Como una persona eres, tío Claro, no le dejes kills No le dejes farmeos ¿Vas a Draon? Bueno, vamos a hacer objetivos Vamos a... Eh, eh, que me quedo encerrado Y no te has montado, gilipollas Pa' qué? Pa' qué, claro Pa' qué Misclick ¿Cómo cae esto, no? Joder, ya veis Vamos a por un Soraka ¡SORAKAA! Y si se me ha metido la armada La armada ¿Apoya el... El muro o la porción? ¡Está más muerto, macho! ¡Joder! Bien, buenas, chicos Esto aumenta... ¡Oh! No aumenta la ropa No, porque luego voy a ir full tanque Y prefiero... Una Q Prefiero echar para atrás Vamos a contar Y ya hace bastante Es verdad, porque no tiene CD, eh Aquí he bajado Ya, pero se baja más Del 2 con 3 al 2 con 2 ¡Oh! 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 ¡Por Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Se nota un huevo, chaval! ¡Se nota un huevo! Es como los 2 o 3 de AP Que le ha bajado una Vayne ¡Nerfeo completo! ¡Ay, coño! ¡Los rayos que ya... ¡Joder, llegan hasta allá! ¡Hostia! Claro, me hizo una penta con Soraka Bien por ti Congratulatios Mándate un saludo Mándate un saludo para argentinos Ya sabes, luego El otro es todo el rato Si ya después sí lo bajan Que te piden un saludo para el todo argentino Nooo, tiré mal Tenía que le retirar una Z Un saludo argentino Al rato Coño, es que estaba hablando yo Al rato en plan de Vamos a pulsar este, no vamos Suscríbete a mi canal Y comenta el video de las tres a mayor Y se estáis poniendo el tuyo Y hago lo mismo Ok Tengo plenos poderes, ¿no? ¿No? ¿Eh? Tengo plenos poderes, ¿no? Sí, sí, claro Usted tiene el poder, tío No escucha Voy para allá, ¿eh, Carthus? Vamos, ¿eh? Está allí en board Voy para allá Sí, sí, voy a top A ver Si era ahí No, pues ahí No Ojo, pues sí que corre Por lo menos, tío Por lo menos Por lo menos Cuando no estés en medio de una pelea No estés ¡Cata, coño! Déjame decirlo de los huevos, tío Mola más esto Con la cuba La puedes usar como básico Voy para allá, ¿eh? Voy a mid ¡Venga! Hija de Dios, qué CC ¡Y el mordisco, tío! ¡Pierda! Que el mordisco ha quitado una bestialidad ¡Uy! Qué pena Qué pena Fuck No te ama Con la W A ver si puedo hacer algo Voy a top, ¿eh? Vamos Vas a intentar tirar Torre, torre, torre Torre, torre Ha hecho flash Ha hecho flash, ¿eh? ¡Oh! Dale, dale, dale Aprovecha ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Hija de...! ¡Este está rotísimo, eh! Ahora te echas una No te rayes ¡Argollo! ¡Hostias! De puta madre Se la he hecho, ¿eh? No Ahí está ¡Ah, tío! Qué putada, loco Puto Stunderice Es lo que me ha jodido ¡Hostia! Pues no está nada mal Nuestro amigo Wally Está relacioso el cabrón ¡Uh! Buena demo ¡Ah! Todo esto ¿Por qué no está fruta En el curso? ¡Voy, eh! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡No se está rotando! ¡Joder! Puto Stunderice ¡Vámonos! ¡Digue sí! ¿Dónde van? ¿Alguien lo ha motivado? ¡Ponedme un war! ¡Ponedme un war! Esta tiene que morir, tío ¡Puto silencio! Me ha jodido el silencio, tío No me deja hacer habilidades ¡Hija de puta! Ahí está Ese muro de Tram ¡Digue sí, coño! ¡Puto! ¡Puto silencio!! ¡Puto silencio! ¡Puto silencio! ¡Puto silencio! ¿Qué esperas, que no esté roto? ¡Eso ha sido una...! ¡Joder, macho! Es un manta, hostias, tío. ¡Putísimo boli, ¿no? Ahí está. ¡Gi, gi, gi, chicos! Ya está bien la bar ya, está bien. ¡Puto boli, tío!